Ha sido una temporada de adaptarse para los sugar bakers y sus clientes también buscan maneras de comprar y apoyar a los negocios locales. Esta panadería, conocida por sus galletas de azúcar, está ofreciendo servicios como la entrega de golosinas empacadas y también recogerlo desde el carro. A veces estoy en el área y uso el servicio de DoorDash. Las galletas decorativas vienen en todos los tamaños como ciervos, copas de nieve, medias navideñas, entre otros. Según la Asunción Nacional de Confecciones, las ventas de chocolate y caramelos han aumentado a un 5% y los chocolates premium aumentaron a más de 12% desde el comienzo de la pandemia. La temporada navideña es para valorar este tipo de cosas hechas en casa y no muchos dan las recetas. A pesar de que menos gente se junta para las navidades, las golosinas son muy populares. La panadera Graham dice que hizo más de 2,000 galletas. Las personas han estado esperando tener sus galletas individualmente empacadas y de ahí puestas a un lado. Hacemos nuestra masa desde cero, completamente de principio a fin. Lo hacemos nosotros mismos. Mezclamos los colores y los cortamos todos nosotros mismos. Mientras las ventas de la galleta han estado en un nivel estable este año, adaptarse le ayuda al negocio con las ventas que necesitan de las galletas. Especialmente luego de que Sugar Bakers tuvo que cerrar su comedor a comienzos de la pandemia. Pero el trabajo no termina todavía para la panadera Graham, ya que el año nuevo está muy cerca. Siempre tenemos unos pedidos fabulosos o pedidos especiales, entonces sí tendré mucho para hornear. Graham recibe órdenes especiales de personas que quieren hacer algo especial por sus familias o para eventos pequeños. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Victoria Valderrama.